Muy buenas a todos aquí en Anonime y hablemos del arco de Ed Head, sencillamente. A ver, un arco increíble que ya terminamos, oficialmente estamos en el buff, en teoría, a menos de que había algo ahí medio raro en este capítulo, pero técnicamente hablando, ya finalizó Ed Head. Y ha sido un gran, grandísimo arco, y quiero hablar un poco más de este en profundidad, o al menos los datos o los temas que suelo tratar, que me suele encantar tratar, y que suelo destacar al fin y al cabo. Porque hablar de todo Ed Head me tomaría bastante tiempo. Pero bueno, ya, sin más que decir, que subiendo el anime de la boticaria, Eiroma Kun, lunes, miércoles y viernes a 7 de 8 de la mañana, como siempre, el link abajo en la descripción. ¡Empecemos con este video! A ver, miren, el arco de Ed Head ha sido un grandísimo arco, que aunque creo que a mucha gente no le gustaba, a mí me ha encantado, sinceramente. Estén mis arcos favoritos, y es un grandísimo arco. Es cierto que no es perfecto, no, pero es un arco lleno de información, lleno de momentazos, y sinceramente es magnífico. Antes de seguir, una pequeña acotación, que pues nunca está de más, y posiblemente ya que estoy hablando del arco de Ed Head, va a haber personas que mencionen esto. No voy a hablar del flashback de Kuma, principalmente hablando, porque tengo todo un video del flashback de Kuma en el canal, así que pues ya es un tema que ya he hablado y del cual, de hecho, no quería sonar redundante. Por lo cual, no hablaré de este aquí. Habiendo dicho eso, y también mencionar que en este tipo de videos yo menciono todo lo que creo que es relevante, puede ser que pues me coma cosas, porque al fin y al cabo no quiero estar acá una o dos horas hablando de todo lo que es el arco de Ed Head. De cada pequeño detalle, al menos no, siempre está con lo que más me gusta, tanto positivo como negativo. Siempre es bueno aclararlo. Habiendo dicho todo eso, quiero dividir el video en las siguientes partes. Obviamente vamos a hablar de Bonnie, vamos a hablar de los Vegapunks, vamos a hablar de todo el tema de York, que fue una mierda. Vamos a hablar del Gorosei, y sobre todo también este, de pues Saturnino en general, que es lo que principalmente voy a hablar ahí. Quiero hablar del tema Serafins, y pues toda la tecnología que hay de Vegapunk, y del mensaje de Vegapunk, junto con lo que es Emmett. Son siete puntos, poquito largo es, pero creo que es importante mencionar todo esto a mi punto de vista. Y si es que pues también el video tiene apoyo, haré una segunda parte hablando de todo lo que me he quedado o me he guardado para hablar. Pero bueno, ya habiendo quitado todo eso, empecemos con este video. A ver, Bonnie es un personaje que de hecho me sorprendió bastante. A ver, era un Supernova, y le tenía bastante fe al personaje. No pensé que llegaría a niveles, pues de ser de mis Supernova favoritos. Creo que quitando obviamente Luffy, Zoro, Low y Git, se ha convertido en mi quinto Supernova favorito de todos. Su historia es trágica, su vida es cruel, y aún así con los dos ovarios, a los doce años de vida, ya pues sencillamente está haciendo lo que puede. Está buscando a su padre y lo logra. Creo que lo más bonito de todo esto es que Bonnie logró tener paz. Se va a Eshet para buscar a la persona que creía que había acabado con la vida de su padre. Se entera de todo, demasiadas cosas, de todo el tema Kuma. Y logra tener paz interior, ya que pues para empezar sabe que Vegapack no fue. Se encuentra con Saturnino, quien literalmente es la persona que le ha jodido toda la vida. Y su padre, aún o con la poca conciencia que le quedaba, le da tremendo zampazo a Saturno en frente de Bonnie. Para salvar a Bonnie, por lo cual digo que por eso es que tiene paz. Puede ser tranquila. Su padre ya está con ella, su padre está bien, entre comillas, con lo que se puede considerar. Y creo que es un personaje que puede dar muchas cosas, pero no quisiera. Quiero que se quede ya sea en el bafo o con los revolucionarios o donde sea, pero que se quede tranquila. Es un personaje que ha sufrido mucho. Y ahora sí, hablando de Eshet como tal, que pues me he ido un poco por las ramas, perdón, lo suele hacer. Termina siendo bastante agradable su incorporación, ya que de hecho era de los que más curiosidad me daban, más tierria se sentía hacia saber o por qué ahora no mostraba su pasado. Obviamente aquí lo descubrimos todo, como bien he dicho. Y es un personaje bastante aguerrido. Mis partes favoritas de Eshet usualmente tienen a Bonnie involucrada. Porque al fin y al cabo, otra vez es una niña que no sabe qué hacer, que está perdida y que busca un direccionamiento en su vida. Y eso es lo que terminamos viendo aquí. Lo cual es sencillamente hermoso. En lo que respecta a Vegapunk, pues el Vegapunk Stella ha sido muy interesante y es un personaje que me ha agradado bastante. Ya que al fin y al cabo es lo que en teoría se nos cuenta de lo que fue Einstein. Una clara referencia a lo que es él. Un idealista. Alguien que creía en las posibilidades humanas. Alguien que creía en las cosas que se hacía la humanidad. Pero obviamente sus descubrimientos, todo lo bueno que él hacía, pues varió para puro queso. Porque sencillamente todo fue usado por y para la guerra. En este caso, para evitar que la gente se vaya a la guerra contra el gobierno mundial. Y es que así es lo que es. Su vida es una tragedia como tal. Ahora ya hablando como tal de Vegapunk. Ya que al fin y al cabo creó cosas maravillosas. Cosas para la gente. Pero la humanidad es la humanidad. Y en este caso, representada como el Gorosei. Siempre utilizarán sus avances para querer destruirlo absolutamente todo. Eso es la tragedia de Vegapunk. Y aunque él intentó hacer cosas o evitarlo a más no poder. Nunca se logró a ciencia cierta. Porque al fin y al cabo, él sufrió una de las mayores traiciones de su propio lado. Al final, Vegapunk como Vegapunk es un personaje que cierra un ciclo. Inicia y termina aquí. Y su historia es bastante concisa. Porque nos quieren contar su tragedia. Nos quieren contar de que él en verdad creía y quería saber sobre las verdades del mundo. Pero aún así, siempre puso por delante sus métodos científicos. A mí mismo lo dice durante el mensaje. Antes y sin entrar tanto al detalle. Porque voy a hablar de eso más adelante. Y es que él no puede dar un juicio de valor a día de hoy. Si es que los D fueron los buenos o los gobiernos fueron los buenos. Simplemente fue una guerra. Y eso es lo que es. No sabe qué hacer. Y pues deja la duda. Como cualquier buen científico haría en este caso. Y eso es, a mi punto de vista, lo grande que hace Vegapunk. Quitando eso. Creo que la mayoría de Vegapunks. Sí me resultaron un poco decepcionantes. Entonces, sobre todo Pitágoras y Shaka. Creo que fueron los dos que me decepcionaron más. Pitágoras cae muy rápido. Shaka parecía bastante interesante. Hablando con Dragon. Parecía el jefe. Pero te lo bajas muy rápido. Y creo que, sencillamente, ese fue el problema con Shaka. Que pudo dar más. Yo siento que tenía bastante más potencial del que realmente tenía. Hablando de Edison y de Atlas. Sencillamente. Pues de Atlas me caía muy bien. De hecho. Tan bien que me parecía raro. Porque usualmente no me caen bien personajes buenos. Por algo los villanos son de mis personajes favoritos en las historias. Yo pensé que Atlas era la traidora. Blah, blah, blah. Tema de. De inicio a ese arco, sinceramente. Pero, en fin. Este personaje que, aún a su forma de ser, siempre cumplen. Y que, pues, de hecho, ahora todos están vivos. Y, pues, claramente. Hago énfasis en Milit. La única que salió de Edhead. Y que, de hecho, está muy bien. Es el personaje que creo que motiva más. Y el que más hemos empatizado. Como personaje como Vegapunk. Ya que, al ser la maldad, se esperaba que fuese malvada. Pero la maldad no es eso. Es curioso como hay el contraste de Lilith. Ella llora, tiene sentimientos, se preocupa por su gente. Haciendo hincapié en que la verdadera maldad nace de los sentimientos más puros. De ahí nace el dicho de que el villano más cruel alguna vez tuvo el corazón más grande. Siendo que Lilith representa la maldad de Vegapunk. Pero todavía no le ha pasado nada. Y por eso es que sigue teniendo el corazón más grande que tiene. Llora por sus amigos. Quiere. Es un poco violenta. Sí, pero no es malvada como tal. Ahora, hablando de York. Fue una cagada. No digo la idea. Yo digo la ejecución. La idea de tener un Vegapunk traidor. Vegapunk traidor fue muy buena y puso a toda la comunidad. Bien dicho, no a bastantes de la comunidad. Sino a toda, a mi punto de vista. Al filo del abismo. A la perspectiva de decir. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y la verdad. Pues se llevó muy bien. Hubo varias pistas. Los serafins. Esto hacía unas teorías muy locas. Fue un momento muy divertido. A mi punto de vista. Dentro de la comunidad. Y que Oda supo manejar muy bien hasta el final. El final sí la cagó. ¿Por qué? Porque York puede entender sus razones para convertirse en alguien malvado. De hecho, ahorita hablo de eso. Que creo que es lo mejor que tiene York como personaje. Pero una vez que está hecho el asunto. No sé por qué se habla. Y las malas lenguas. Como se suele decir. Hablan de que pues. En Japón. No fue tan bien visto lo de York. Que sencillamente Oda hizo que todo pasase fuera de cámaras. Es decir. Recuerden. York se revela como la traidora. Salimos de Head Head. Para ver lo que está pasando con Garf. Lo que pasó con Sabo. Con Kit. Con Lowe. Literalmente lo que estamos viendo ahorita. A día de hoy. En el anime. Y cuando regresamos. York ya fue capturada. Y no vuelve a aparecer. Hasta que pues sencillamente. Están los ancianos. Y ayuda a buscar. Este Lenny Muchi Especial. Que estaba dando el mensaje de Vegapunk. Y punto. Y se acabó. Eso es York. Para todos. Y siento que está bastante desperdiciado todo el tema. Y como digo. El concepto es interesante. Porque a diferencia de Lilith. Que es la maldad. Que ya expliqué. York es sencillamente la pereza. Y no hay persona. Más perezosa. Que aquella que es capaz de hacer todo. Para no trabajar. Lilith es tan egoísta. En su propia pereza. De hacer las cosas. Que pues. No hace otras cosas. Que decir. Ok. Quiero una vida cómoda. Pues sencillamente. Hagamos cualquier cosa. Para hacerlo. Por algo. La pereza. Es un pecado capital. Y por algo. La maldad. No lo es. Los pecados capitales. O la ira. Este. La lujuria. Y todo otro tipo de cosas. Curiosamente. La única característica. De Vegapunk. Que es un pecado capital. La pereza. Es quien termina siendo el malvado. El verdadero malvado. El concepto. Muy bien. Este. La cuestión. De todo. Este. Misticismo. Estaba muy bien visto. El final fue. Desagradable. Sinceramente. Y es así. Son cosas que se tienen que criticar. Nada es perfecto en esa vida. Y todo es. Pues todo se puede criticar. Al fin y al cabo. Por favor. Bajen las artorchas. Please. A ver. En ese punto. Quiero ser conciso. Principalmente. Porque también. Tengo un video. Hablando del Gorosei. Y su actuación. En Edgehead. En general. Simplemente. Actualizar. Dicho video. Ya que. Dicho video. Lo grabé. Y lo edité. Y todo. Antes de lo. Pues el final de Saturnino. Muchas de las cosas. Que digo ahí. Se mantienen. Mars. Júpiter. Este. Y Mercury. Pues esta es su presentación. No están patateados. Por lo cual. Pueden mejorar como presentación. Si. Cumplen. Pero a raspas. Es decir. No hicieron gran cosa. Se nota que son una amenaza. Importante. Latente. Pero que pues. Poquito más. El que si. Fue una presentación. Y se la sacó completamente. Es Espenus Juro. El desgraciado. Es. Sencillamente. El mejor Gorosei. A día de hoy. A falta de que pues. Garling. Haga lo que pues. Pueda o no pueda hacer. Sencillamente. Habiendo dicho eso. Saturno. Yo pensé que esta era su presentación. Yo pensé que pues. De aquí. Íbamos a hacer muchísimas más cosas. Porque el desgraciado. Pues se presenta muy bien. Es un hijo de puta. Lo pones bastante. En el centro de. O es la raíz. De todo el dolor de Bonnie. De Kuma. De todos ellos. Y la verdad. Hasta ahí. Perfecto. Pero luego viene. Todo el tema. De que pues. Se murió. Ya no lo vas a poder trabajar. Ya no va a haber nada más que hacer. Y el personaje se queda ahí estancado. La muerte me gustó. Porque ahora no suelen matar. Y es un claro golpe sobre la amistad. Para mencionar. De que aquí. Nadie. Ni siquiera el Gorosei. Está salvo. De cagarla. Eso. Es muy bueno. Sencillamente. Creo que Saturnino. No tiene la culpa. Yo hubiese matado primero. A Júpiter. A Mercury. O a. Este. ¿Cómo te llamas? Júpiter. Mars. Este. Antes que a Saturnino. Porque él es un personaje. Junto con Benichiro. Que eran. Quien te he hecho. Yo. Hasta el día de hoy. Creo. Que mejor. Lo habían hecho. Pero bueno. No todo se puede en esa vida. Supongo. Pero en fin. El resto. Si quieren saber más. Lo estaré dejando aquí. En las comentillas. Pues es. Todo un video. Del que hablé. De mis impresiones. Sobre. El Gorosei. En Edhead. A ver. Hablando de los Serafins. Y otras cosas. Siento. Que fue su presentación. Y aún así. Estoy un poco decepcionado. Y a la vez satisfecho. Es una situación. Muy mixta. La que tengo. Empezamos por el lado positivo. Creo que los Serafins. Han demostrado. Que son. Una piedra. En el zapato. Es decir. Aunque nos hemos logrado. Cargar a los Serafins. De mayor o menor medida. En teoría. Aún son niños. En teoría. Son. Solo nos enfonantamos a cuatro. Y salimos. Con las justas. Aerosos. Entonces. Obviamente. Tienen el poder militar. De hacer gran cosa. De que cuando supuestamente. Crezcan. Van a ser muchísimo más poderosos. Es decir. Aún no vemos. Aún Mihawk. Crocodiles. Bueno. Mihawk. Kuma. Jinbe. Hancock. En su prime. Entonces. La situación. En estos momentos. Va a ser. Muy diferente. Pero. Siento que. Oda. Ha intentado. Ser muy cuidadoso. Con esto. Sobre todo. En el sentido. De que. Pues. Está bien. Está. Estas cosas. Están. Entrando. Pero. Todavía. Como tal. No. ¿Cómo decirlo? Lo utilizó muy poco. Los Serafins. Fueron. Literalmente. Muy rápido. A mi punto de vista. Muy rápido. Descartados. Diciendo. Mira. Amigo. Aquí. Ya. Los. Nos cargamos. A los Serafins. Bueno. Nos lo cargamos. Quitamos a los Serafins. De en medio. Porque. No queremos. Que. Mala idea. Van a ser más enemigos. Todo lo demás. Y siendo que se les hizo. Muy poco. Considerando. Lo peligroso. Que pueden llegar a ser. Pues. Como presentación. Sirve. Como digo. Sirve. Porque al fin y al cabo. Te dan esa intriga. A hacer. Que es esto. Va a haber más. O York. Puede crear más. O se van a centrar. En Motherflame. Es una idea. Muy interesante. Que se dan también. Todo el tema. De la sangre verde. Que tienen. Es muy interesante. Porque pues. En sí. Tenemos. A esta forma. De ver las cosas. O esta sangre. Que literalmente. Tienes. A las Akuma no Mi. Este. Jodiéndose. Y todo. Entonces. Es muy. Pero muy interesante. Ver. Como se utiliza. O como se va a utilizar. Todo esto. A futuro. A mi punto de vista. Pero. Por otro lado. Siento que. Me hubiese gustado. Ver más. Creo que esa es la palabra. Los Serafins. Son un concepto. Que me está gustando bastante. Y me hubiese encantado. Ver más. En lo que respecta. Al mensaje. Al mensaje de Vegapunk. Tengo también. Sentimientos encontrados. Al igual que Serafins. Pero esta vez. Lo entiendo más. Es decir. Soy un fan de One Piece. Me hubiese encantado. Que. Sencillamente. No se me cortase. El. ¿Cómo se llama esto? El mensaje. Que no se cortase el mensaje. Que escuchásemos. Lo que tenía que decir Vegapunk. A la familia de los T. Que esto. Que lo otro. Sinceramente. Eso me hubiese encantado. De las mil maravillas. Pero. Entiendo que. Pues Oda. No ponga toda la carne. Al asador. En ese momento. Aún así. Quitando eso. Que como digo. Son sentimientos encontrados. No es algo bueno. No es algo malo. Sencillamente. Es algo que. Carajo Oda. Por favor. Antes de que me muera. No sé. Saber algo del One Piece. Pero bueno. Como digo. Quitando todo eso. Me encanta. El mensaje. Porque. Obviamente. Es información. Que podíamos. Presuponer. Que podíamos pensar. Que era. Verídica. Pero que. De hecho. No la sabíamos. No conocíamos. Esta información. O al menos. No se nos había. Dado a ciencia cierta. El hecho de que hubo una guerra. Era algo que presuponemos. Que pues. Clover ya nos había dicho. Pero es. Ahora. Oficialmente. Sabemos de que era la guerra. Entre Joy Boy. Y este. Los 20 reinos. De que. Pues. Sencillamente. Joy Boy. Era quien peleó. Y muchas otras cosas. Es información. Muy útil. Muy importante. Y de hecho. Que hasta el día de hoy. Yo me baso en varias teorías. Que tanto. Estoy haciendo. Para próximos videos. Como que para. También he comentado. En varios videos. Y también. Este. He hecho una teoría de esto. O hablando de esto. Sobre todo. En el video de Elbaf. Pues. Sencillamente. Son. Es. O es. Información. Muy válida. Y me encanta. Que Oda nos lo haya dado. Y en un recuerdo. A esos momentos. Mientras vivíamos. O vivíamos el manga. Al día. De que. Por favor. Oda. No lo cortes. Literalmente era como que. No lo cortes. No lo cortes. No lo cortes. Ya terminé el capítulo. Uno más. Oda. Uno más. Uno más. Que se puede. Dadme más información. Este tipo de cosas. Son las que me encanta. De One Piece. Este. De la comunidad. De One Piece. Más bien dicho. Porque. Lo vivimos todo. Y lo vivimos muy apasionando. Y vivir esto. Tanto aquí en el canal. Como en Twitter. Como siempre lo he hecho. Es algo que siempre me encanta. Y es. Creo que de los mejores puntos. Que ha tenido. El arco de Death Head. Sin ninguna duda. Finalmente. Hablar de Emmett. Emmett. En. Es un concepto. Que al principio. No me cuajaba. Y que terminé amando. ¿Por qué? Porque. Ya desde su presentación. Sabíamos que había atacado. Hace 200 años. Pero. Era algo como que. Ok. Es un robot. Traído desde el siglo vacío. Pero no pensaba. Que hubiese. O aportase tanto. Como terminó aportando. Porque yo lo veía. Como que es. Ah. Es una carcasa. De que pues. Había tecnología en el pasado. Guay. Chévere. Es una gran forma de verlo. Pero poquito más. Lo veía. Es como decir. No pienso que el robot. Vaya a hacer algo. Y después. De este. Despierta. Lo vemos moverse. Y por varias semanas. Hubo el chiste de que. Ok. Y el robot. Que se estaba despertando. Que dijo. Yo y voy. Que eso que lo otro. Y pues. Al final no hacía nada. Y al final. Nos cerró la botaca. Su servidor incluido. Porque sencillamente. Llegó. Emmet. Puso la mano aquí. Y dijo. Aquí me la pelan todos. Demostrando el poder que se tenía. Durante el siglo vacío. El poder que estas criaturas. O digo. Criaturas en general. Robots. Humanos. Jojins. Porque no me extrañaría. Que en el barco de Joy Boy. Hubiese cada una de las. De las razas de One Piece. Habidas. Y por haber. Que tal vez. Quien quita. Que se extinguieron. Hace mucho tiempo. Como pueden ser. O que estén a punto de extinguirse. Los Lunarians. Etcétera. Pero bueno. Emmet. En contexto. Es muy bien. Su personaje me agrada. Porque es. Al fin y al cabo. Una persona. Le contemos. Que es una persona. Que. Vio morir a Joy Boy. Y aún así. Está aquí. Peleando por el legado. Que esa persona. Dejó. Peleando por el legado. De Joy Boy. Y sinceramente. Eso es. A pedido personal. Lo que me encanta. Muchísimo. Obviamente. Iba a morir. Creo que es algo que. Lo podemos prever. Porque el tipo. Es una. Una enciclopedia. Andante. Del siglo vacío. Oda no lo iba a dejar libre. Y se va. Demostrándonos. El poder. Que tenía. Joy Boy. En ese momento. Un hacky. Arrasador. Que es capaz de hacer. Grandes. Grandes cosas. La verdad. Emmet. Mis respetos. Hasta el día de hoy. Un concepto interesante. Momentos increíbles. Y no sé. Qué más decir. Que no haya dicho más. Porque si quieres comentarios. De todo lo que ha hecho Emmet. Paso por paso. Tengo todos los videos que he hecho. Y mi pensamiento. Es igual al último que hizo. Que hizo. O que hice. Discúlpeme. Y es que Emmet. Es una. Es una criatura. Trágica. Que en el pasado. Parecía demasiado infantil. Sobre lo que estaba pasando. Sobre lo que estaba. Estaba viviendo. En ese momento. Y que. Ahora. Ya. Pues. Sencillamente. Puede. Descansar en paz. Que ha. Intentado descansar. Pero que no lo ha logrado. Porque al fin y al cabo. La sombra del gobierno mundial. Siempre había estado. Pero hay un rayo de esperanza. Suficiente. Para que él se pueda ir. En paz. Bueno. Si has llegado hasta aquí. Quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir. Pedirte un like. Que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.